El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores llamó al aprovechamiento de las medidas extraordinarias aplicables en los pagos y trámites de financiamiento hipotecario. El delegado de la dependencia, Martín Durantes Peña, recordó que la primera corresponde al aplazamiento de hasta cuatro meses en el inicio de cobro de las mensualidades hipotecarias. Siempre y cuando la firma del crédito se realice entre el 3 de noviembre del año próximo pasado y al 23 de febrero de 2021. Dio como ejemplo que si una persona firma la originación de un crédito, tendría que cubrir su primera mensualidad entre tres y cuatro meses después, de acuerdo con el momento en que entregue la documentación al patrón para que se implementen los descuentos. El aviso de retención ya tiene señalado la fecha para que no tengamos problema en este sentido, el trabajador esté seguro de que sus descuentos van a empezar en la fecha prometida. Dicha medida corresponde a todas las opciones de financiamiento, excepto Mejoravit, tu segundo crédito Infonavit, Construyo, aunque este último todavía no está en territorio potosino y alínea tres. Va a permitir a los derechohabientes adquirir su vivienda y comenzarla a pagar después, dándoles la posibilidad de adquirir productos o servicios adicionales para su nuevo hogar, mejorar su calidad de vida, gracias a los recursos no erogados en el crédito hipotecario. Con Imagenes de Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.